El proyecto que hemos presentado hoy desde la Mesa de la Diversidad junto a Ivana Aguilera, que es una representante de la inclusión laboral trans nacional, consiste en la incorporación de personas trans al ámbito de la universidad a trabajar en un trabajo formal, ya que venimos trabajando hace muchísimo tiempo en una inclusión real. ¿Cuándo comenzaron con esta idea? A ver, el trabajo viene hace mucho presentándose proyectos en diferentes lugares. Por primera vez, hoy es un día histórico, porque lo hacemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y hace dos semanas que venimos trabajando para presentar este proyecto. ¿La situación de las personas trans es compleja para adquirir o lograr conquistar un trabajo formal? Sí, es muy compleja, ya que cuando representas un currículum para trabajar, ni siquiera te llaman para un día de prueba. Eso lo decimos siempre, y por ahí es como que nos cansamos o parecemos reiterativos, pero no le decimos más que la realidad de las personas trans. ¿Qué expectativa tienen en la universidad en este sentido? Esperamos que las mejores. Nosotros venimos siempre con muchas esperanzas, y una vez más apostamos y ponemos todas las fichas al Estado, y bueno, en caso de que no se dé, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando como siempre. ¿Cómo ha sido receptado el proyecto en el Consejo Superior, y cuáles son las vías de aquí en adelante? Bien, pasa a comisión, y bueno, tenemos que esperar hasta el año que viene, en las próximas sesiones del Consejo Superior, para ver qué se decide. Decías que la situación es compleja, pese a la visibilidad que ha adquirido el tema, pese a la instancia de debate que se ha instalado en la agenda pública, ¿eso no se traduce, por caso, en igualdad de condiciones? No, por supuesto que no. A ver, diferentes situaciones han pasado que siempre están para la foto, o para figurar, y después cuando se necesitan hechos concretos y reales, nos siguen mirando desde la vereda de enfrente, como el resto de la sociedad. Hoy le damos un enmarque para que la universidad pueda, porque justamente entendíamos que no contaba con las herramientas para poder brindar una respuesta a ciertas realidades que ocurren diariamente en la universidad, por eso el protocolo de violencia de género, por eso el Observatorio de Derechos Humanos, digo, no es este el proyecto que materializa las luchas que se vienen llevando adelante desde la población LGBT, desde los feminismos, y desde la población trans y travesti en particular. Sí nos parece importante la incorporación de este proyecto a las vías institucionales para poder visibilizar la necesidad que tiene la universidad de contar con este tipo de instrumentaciones para realmente volverla más plural, más democrática y abocada a lo que la universidad dice estar abocada en sus plexos institucionales y en su estatuto, que es a la atención de las problemáticas, más bien nosotros las llamamos realidades, de las poblaciones que se encuentran en situación de vulneración de derechos. Se está luchando para que aquello que se ha ganado en materia de plano declarativo se transforme en acciones concretas. Exacto. Deseamos las personas trans y travesti, creemos que tanto las masculinidades como las feminidades, porque siempre por ahí estamos más visualizadas las compañeras mujeres, pero hay muchos varones trans y travesti que también empujan estas luchas. Creemos que es necesario dar el salto de la preocupación a la ocupación, porque entendemos que este no es un tema que es para hoy ni para mañana, sino como dice Iván Aguilera, que forma parte de la campaña nacional por la inclusión laboral trans y travesti, este es un tema de antes de ayer. Esto forma parte de un cambio cultural. ¿Consideran que lo estamos transitando y si es así, a qué ritmo? Yo creo que esto es un cambio social, cultural, tiene que ser un cambio político, tiene que ser un cambio incluso en el plano de las afectividades. Las personas trans y travestis estamos desapoderadas, estamos excluidas del sistema. Y el desapoderamiento también es afectivo, no solamente es político, es social, es cultural, es educativo, es laboral. Necesitamos que la universidad nos empodere, empodere en primera persona a las personas trans y travesti, masculinidades y feminidades.